Atención a todas las unidades, el llamado de emergencia del sistema 911 Hombre moribundo con aparece de ataque cardíaco, necesitamos asistencia de inmediato en el área Ven y sana mi dolor, tienes la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Una vez que estoy sufriendo es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir Tú tienes la receta, la fórmula secreta para poner en ritmo mi corazón Existe medicina, doctoreña aspirina para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis palpitos, arrastraste que venga la paramédico Necesito que me deje un electroshock, ey, de tu calor Un suelo de cariño, de lo que me toca, quiero que me dé respira su boca boca Y que la camilla se arrastra, hay un hombre caído, que a ti te necesita, ay hombre Ven aquí rápido, ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado Para que vuelva Tú no ves que estoy sufriendo Tú no ves que estoy sufriendo, que es muy dura, es la prueba Y abrázame Y dime que me ama Abrázame Y dime que me ama Quédate Hey Y dale alivio a mi alma, inyectale calma Quédate Hey Que tú no ves que por tu amor yo me muero mal Sin ti mi camino se desaparece Sin ti las espinas son las que florecen Sin ti yo no vivo Sin ti no se escribe la historia del amor Sin ti mi poema se queda sin versos Sin ti me ilumina la estrella en mi universo Mis inovitales más disminuyendo Ven por favor Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven y salen a mi dolor Quien es la cura de este amor Hago este llamado Para que no vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Que es muy dura, es la prueba Ven aquí rápido, ven aquí rápido 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 Te perdón, no me lo voy a decir Pero por favor no te muera Control, necesitamos asistencia en el área Nos estamos perdiendo, nos estamos perdiendo Control, se nos va, se nos va, se nos va, se nos va